Sí, este año, como años anteriores, arrancamos con el Beach Volley, acá en el predio. Lo vamos a hacer este día sábado, 14, a partir de las 5 de la tarde. Bien, contame un poco cuántos equipos, cuántos jugadores conforman los equipos. Bueno, este año tenemos varios equipos interesados, llegamos a 12 equipos en total, y tenemos varios en espera. Tuvimos buena solicitud de inscripción. Los jugadores son 4 por equipo, más opción, un suplente. Bien, y en el Volley Tallero, a diferencia con el Volley Normal que conocemos, ¿hay mucha diferencia o es básicamente lo mismo? No, no, hay diferencias. Por ejemplo, los sets son a 21, y si hay caso de empate, se va a un tiebreak a 15. Pero este año, como hubo muchos equipos interesados, lo modificamos y vamos a hacer un solo set a 25 puntos, porque si no, se extiende mucho en la madrugada y ya años anteriores hemos terminado 3, 4 de la mañana. Así que imagínate si tenemos el doble de equipos con mucho set. Así que decidimos hacer un set a 25 con 12 equipos. ¿Cuál es el premio que se pueden ganar? Bueno, los premios son 1º y 2º y 3º puesto, Copa de Oro, y 1º y 2º Copa de Plata. Los premios van a ser importantes en cuanto al monto que cada equipo paga para participar. Se tiene en cuenta eso para dar el premio, que este año por equipo están pagando 4.000 pesos. Así que bueno, rondarían dentro de ese monto cada premio. ¿Todavía hay chances de anotarse? Sí, todavía estamos con la inscripción abierta hasta el día viernes al mediodía, pero el cupo es 12 equipos. 12 equipos. Muy bien, entonces estamos viendo que están haciendo algunos cambios en la cancha, puede ser. Sí, la subcomisión encaró un proyecto que se viene necesitando, que es la iluminación de la cancha. Si bien teníamos de parte del predio una buena iluminación, decidimos este año ya apostar un poquito más y mejorar esa iluminación y colocar dos columnas con varios reflectores para que se pueda extender bien en lo que es la noche. Bueno, vemos que en verano siempre el beach volley atrae a mucha gente. ¿A qué se debe esto? ¿Qué crees vos? Y bueno, en nuestro predio tenemos lo que es la pileta, entonces eso llama mucho a los jugadores a querer venir a participar. Por ejemplo, los chicos que vienen a participar también van a poder ingresar a la pileta con una promoción que tienen desde natación. Así que yo creo que eso llama también el poder venir y participar de este torneo. Bueno, y además tienen asadores, buenas sombras, así que hay varios equipos que van a venir tempranito y van a disfrutar todo el día. ¿Hay equipos de San Carlos y también de La Redonda? Sí, sí, tenemos gente de Esperanza, de Coronda, de Sauce, de Galvez, de Hessler. Sí, hay varios equipos que ya hace años que vienen participando y otros que son nuevitos y vienen a sumarse. Bueno, buenísimo, entonces esperemos que se sumen y que sea un grande ese torneo. Sí, eso esperamos, tener buena participación de los equipos y bueno, también decir que tenemos cantina durante toda la jornada. Así que quien pueda venir a acercarse, a disfrutar de ver el torneo, puede contar con ese servicio también. ¿El de Fultrack, acá el carry? Sí, va a estar abierto porque es parte del predio, pero también vamos a tener servicio de cantina desde el BIC. Gracias.